hola te habla la chef sairely como ves en pantalla aquí tenemos una carlota desmontada de pistachos con figuritas de pistachos en crema hay corazones hay flores hay diferentes modelos para que veas está todo alrededor ya lo voy a embalar para para entregar quiero que veas todo el alrededor está lleno de figuritas dice flores variadas corazones de diferentes dimensiones esta persona es loca con mi carlota de pistachos y por eso me ha vuelto a pedir la carlota de pistachos con esta presentación diferente a tus pedidos arroba chef sairely en todas las redes instagram facebook todo tres todas estos pedidos mínimo tres días de anticipación para hacerte los postres de que lleguen a tu mesa recuerda de librería adicional o lo pasas a recoger